Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero es que hoy tengo una sorpresa, atentos Habéis flipado, habéis flipado, parece que aquel cuadro está torcido, pero es que esto hace un ojo de pez que estoy flipando Oye, que grande es mi habitación ahora ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike De comillas porque estamos en la página de Steam Club, la mejor página de apertura de cajas externa de Steam Donde tenemos más de... sabéis las intros, ¿no? No, no hay tetas, pero tenéis el link en la descripción que os dan hasta un 25% de bonos Solamente con entrar desde ese link, os dan 15, así, pa' ti, pa' tu pecho Y luego ya depende el dinero que metáis para que os den el tope, que es 25, que hay que meter bastante Pero podéis llegar ¡Bien! Detalle importante, lo más de todo Youtube ha quitado las notificaciones, os ha quitado la campana a la mayoría de vosotros Y no os entráis de los vídeos Si eres nuevo en el canal, suscríbete y verás un icono como este, que es la campana ¡LA ACTIVAS! Y los que lleváis mucho tiempo, si no os avís a los vídeos, que va a ser lo más razonable Porque antes me veían, un 80%, la gente que veía mis vídeos, eran suscriptores con notificaciones Ahora ha pasado a un 20 O sea, le ha dado la vuelta a la autoridad de duda, ha dicho ¿Para qué? Vamos a notificar Tiene 2 millones de suscriptores, pero vamos a mandar 50.000 notificaciones Tirándalo largo Eh, de puta madre Youtube, la verdad, últimamente te lo curras Vuelvo para contaros un detalle más En caso de que no os lleguen las notificaciones, dale al botón de suscribirte Porque ya estás suscrito, te vas a desuscribir ¡Tranquilo! Vuelve a ladar y verás este icono Otra vez ¡Pah! ¡Hostia en la campana! ¡Activa! Y ahora bien Poker nos prometiste que tú podrías meter dinero con Paypal Yo no lo veo en mi país, en mi opción Yo le doy aquí al más Y es que mira lo que me sale Es que no me sale, le doy a recargar Y aquí me salen un montón de opciones Pero nada, como veis, estamos en Ecuador, España Bien, vamos a cambiar esto ¿Qué pasa? Si misteriosamente nos vamos a Brasil O-R-R Tiene que estar aquí Es que macho, no lo puedo decir más fácil Pero es que yo no soy de Brasil, Poker Yo soy español, español, español Yo soy... Me parece bastante interesante porque un montón de peña vende sus skins en páginas de cualquier cosa Y le dan dinero en Paypal Ya tenéis ahí donde meter Viene el Holgorio, ¿no? Porque tenemos 625 dólares por delante Y me la voy a jugar con la locura de una caja milspec ¿Qué da esto? Armas pochas Pero el otro día saqué una OSPS de un dólar y pico O sea que... Repítemelo y demuéstralo Bueno, me he perdido 4 centimillo A ver qué pasa si le doy a otra 242 242 En una caja de 35 242 Es como si abres una caja... Una locura Básicamente Que hay gente que me está diciendo que saca un montón Mola así la habitación, ¿no? Hoy yo quería sacar un arma en especial Y diréis, ¿qué arma? Mira, tú le das a actualizar Que ahora lo han cambiado Y es el upgrade de toda vida Aquí tenéis el buscar En el buscar podéis buscar un arma que os mole No, es que a mi póker El arma de mi vida es la Neon Rider Bueno, pues ponen Neon Y te salen todas las Neon que hay en este mundo Todas En este caso Yo voy a intentarme sacar una Fire Serpent Y vamos a ser honestos Quiero esta Voy a intentar hacer lo posible Por sacar un arma que a mí me guste Es una página muy random Donde es muy complicado conseguir el arma que te toque Pero gracias a los upgrade se puede Entonces Yo lo primero que hago siempre Es abrir la caja de youtubers Todos estos los conocemos No, no conozco a nadie ¿Cómo que no, tío? Aquí está póker O sea, hola ¿Estás viendo mi vídeo? ¡Eh! Soy yo Así que abrimos una caja 7 dólares por delante Me podría caer un ajo roto Un grafito Una Neon Rider Un cuchillo talón Pero nos va a caer Una Emerald Prince Drive Y diréis ¿Y qué pasa con este arma? Que estoy quemado de que me la dé Siempre 8-16 Vamos palmando 15 pavos Vamos ganando dinero Nos vamos Que es un detalle muy importante Pensar que la página igual que reparte Quita ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en un momento de tu opening Llevas 5 AKS Safari Mesh La probabilidad de que te caiga algo decente Es molón Pero ojo Vamos a la inversa Supongamos que tú has metido 30 dólares Y estás abriendo cajas como un crack Y llevas 50 Y dices No, esto es una buena racha La racha se te va a acabar Pronto o tarde se te va a acabar Y la página va a hacer Gluck, 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 gluck Y dirás ¡Eh, un timo! Porque he visto un vídeo En el que un pavo metía 50 dólares Llevaba 150 Y se iba con las manos batidas Y dices Pero ello no te conformas De verdad Es como si yo me voy con 1800 Y quiero 3000 ¿Por qué? Vamos a intentar sacar la La Fire Serpent Para ello vamos a abrir una caja Donde está la Fire Serpent Y la probabilidad de que toque obviamente Sea alta La tenemos aquí la Fire Serpent Problema de esta caja 155 dólares Ñordos Enormes Así Así que a ver si tenemos suerte Y ya que menos que no nos caiga El AK Fire Serpent Que la probabilidad es mínima Que menos que no nos caiga la Hot Rod Y sea Un cuchillo M9 Bayonetta Kids Hardener De 228 dólares Vamos Bien Facilísimo Ahora que es lo que tenemos que hacer Darle a actualizar Que es upgradear Cogemos nuestro arma Nos vamos a la de 313 Y me la juego del tirón 72% Sería como acabar el vídeo Y yo irme Felizmente Va perfecta O sea Va perfecta ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos a llevar la Fire Serpent del tirón Me la guardo Por si acaso luego no queréis Se nos lía Pero desde luego es la que me va a sacar Ahora que es lo que vamos a hacer Pues Abrir cajas distintas Con la de Lucky Os voy a poner un ejemplo Abrimos una Habitualmente Te va a tocar esta Cuesta menos de medio euro Depende Si te la suelta con esta otra 80 céntimos Algo así Podéis abrir Yo os recomiendo que abráis 5 Porque Si de esas 5 Te cae una Fever Dream Has multiplicado Tu dinero Por 20 Que sí Que también están de 5 Vale Vale Ha sido suerte No vamos No quiero perder todo el dinero Esta buena De Knife Lo bueno que tiene es que costaba 120 dólares La bajaron a 99 Sí que es verdad Que el sacar un cuchillo de más de 99 dólares En esta caja Es complicado Pero viendo las estampadas De los últimos vídeos Que he aprendido a la lección Y Mari no va a estar más No va a estar más Va a estar reventado Verdad Vamos 114 Se ve verde Es raro Vamos a abrir una cover Solo una Pase lo que pase Si me toca una Cabaleón Una MP7 roja Ya sabemos cual es la MP7 roja Esa La Blossport O cosas de ese estilo La Pepe Izon La puede soltar con esta Tra puede estar bien Pero nos vamos a quedar con 5 dólares Bueno La Sclusive Mi caja favorita Poker Siempre palmas cajas en ella Es verdad tío Pero como siempre Todas las skins que caen Son molonas Pues digo Risas Y el último vídeo Fue catastrófico Con el audio Porque me dejé esto activado Y maté personas Ojo A ver que así Bien Ganamos pasta El más barato cuesta 30 y no sé cuántas Así que me lo ha dado En buen estado 51 dólares Vamos con la más trágica Y diréis ¿Cuál es? Skin Black God ¿Por qué? Aquí te puedes hinchar O puedes palmar mucho Es muy raro El día que tú abras una caja De 50 dólares Y te caiga algo De este estilo En plan 48 52 No O te da algo de 10 5 10 20 Ahí lo tenéis Me he quedado sin voz Ojo Yo quiero dar una No, no Una de estas Votar Bueno Quedan 210 A ver Yo si fuera vosotros Y tuviera que abrir alguna caja Obviamente Todo el mundo quiere sacarse Una ca guapa Una WP Una M4 Glock USB-S Que es lo que habitualmente Más se juega Así que vamos a abrir una de cada Por salir de dudas Y luego ya nos la vamos a jugar A lo que nos la tenemos que jugar ¿Qué os parece Amigos? Ojo A la Simón No Safari MES Detalle importante Me estoy muriendo Cuando se empiecen a caer Safari MES No entréis en el bucle Y decir Venga en algún momento me caerá Porque te pueden caer 6 seguidas Y cuando te dan 6 cajas seguidas Safari MES Que cuestan 30 céntimos Y te estás gastando 3 pavos Te vas Dolorido Ojo la Sí Cuesta pasta La Saffetinet esta 15 pavos Pues me gusta Me voy Vamos a abrir una de AWP AWP Yo creo que de estas cajas Es la que menos me gusta Porque Es verdad que algún día Saca una Asimov Alguna con elmena eléctrica Pero habitualmente Te suelta pochedades Tío La corticera Son 10 pavos Mínimo 22 pavos Con esta traemos multiplicado por 10 Podemos abrir 9 gratis ahora mismo Suéltame otra por favor Me voy corriendo Una Fobos Es que he visto tanto a AWP Bueno os pongo medio pavo Creo que os digo Te puedes repartir 15 de esas Te va quitando medio ureta Palma al final 8 o 9 pavos Y te quedas tan tranquilo Expensive knife Nos la jugamos Venga 129 Molaría bastante Un Bowie Nunca me ha suelto un Bowie En esta caja Tío Nunca Jamás Unas dagas No por favor Unas dagas No estoy harto de las dagas Ojo por hablar Vamos Esto cuesta pasta 180 pavos Hola Me la juego otra vez con skin clacot Hemos abierto una Nos ha caído una de 5 dólares Hemos abierto otra Nos ha caído una case card De 40 y pico Vamos a abrir una tercera A ver si salimos de pobres Que habrá que hacer un sorteo ¿No? Ojo la AWP Hot Rod Cualquiera Por favor Buen estado 41 Este es Deplorable Y la que nos ha caído antes Estaba bastante desgastado Bueno Sorteo para miembros del canal En esta ocasión Pues vamos a meter por ejemplo Pues este Una AWP Asimo Puede estar chido ¿No? La vuestra es una AWP Asimo De 41 dólares Eh Se dice pronto Bueno pues mientras llega La otra AWP Recordar que el sorteo De la Asimo Es exclusivamente en esta ocasión Para miembros del canal Así que ya sabéis Tenéis hasta el miércoles Que tendréis el canal en la descripción Vamos a abrir dos de estas Comprar rápida 7 dólares Es la segunda de cover Que palmamos La tercera 12 Ganamos 5 Pero es que los hemos palmado previamente O sea que tampoco te creas Tu casa que muy bien Y ahora ya sí que sí Nos vamos a upgradear Desde luego estos dos No los quiero Y todo esto Nos lo vamos a quitar Y vamos a hacer Una loca Una bastante loca Tenemos 61 pavos Es que voy ganando mucha pasta O sea La probabilidad de que estamp esto Esto es muy alto Pero me la puedo jugar Un 26% Palmo 120 dólares Es verdad que la hostia es gorda Pero me la voy a jugar 26 98 Casi 27 Nada Suelo No va a llegar ¿No? Daba igual lo que hubiera metido Que no me lo habría dado Ni de coña Tenemos 608 Hemos empezado con 600 y pico O sea no está del todo mal Vamos a sacar armas Que realmente nos molen Pero no upgrade De locos Algo gracioso El Woodknife Autotronic Mola bastante Es un 77% Nos quitaremos El Fanchon Knife Knight Que no me gusta nada Frena 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 Pero frena más Macho Oye que está Una vuelta de patinaje Espérate que al final Nos vamos aquí Tía son velos Autotronic Bro Vamos 50% Para ser exacto De dos tiradas Una gano Tiene que ser esta Ay que mal va Patina 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 No me hagas como antes Patina Patina por Dios Oye de verdad Hostia Cuidado Menos mal que nos hemos sacado la web Enviando me dice Mándalo ya por favor Antes de que sea tarde Que si no me lo voy a jugar Notificación de intercambio A ver Este es el vuestro Este es el vuestro Eran deplorable Si señor Aquí está Pues aquí tenéis Vuestro Aubeparro Aceptamos el contenido Continuar Lo aceptas Aunque no lo veas Ojo Ahí está Uf como se lo salió O sea que si me pillo este Gano pasta Si me saco este Gano pasta Pero es que si pierdo este Hostia Macho Otro vídeo de nervios Tío Otro vídeo en el que me puedo ir palmando todo Es que no me hace ni puta gracia Mirad que he dicho Vengo a por la Facebook No se que engañar No O sea No me puedo ir así De verdad No me puedo ir así Conformista En plan Si me he llevado tres armitas Una de ellas es para sorteo Y bueno Me llevo una Fexerven Pero es que teníamos 600 y pico dólares A tomar por toda la bicicleta 61 Vamos palma El del 50% de antes Por favor No me lo puedes hacer Tiger Tooth Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Vamos Vamos Y lo celebro después de la semejante estampada No lo voy a hacer más No Ya está Me conformo Chavales Hora de partir rumbo Ya hemos tenido suerte en la última Nos lo hemos jugado al 50% Y para papá Espero que os haya gustado un montón el vídeo Recordar que tenéis en la descripción de este vídeo El ganador del sorteo del último vídeo Y muy importante Este miércoles tendréis el de la OVP Asimo No menos importante Dejar vuestro me gusta Si no estáis suscritos Como he dicho al principio del vídeo Suscribiros Y esto La campanita Activarla por día Nos vemos Gracias por haber estado Link en la descripción de Skin Club Y ya sabéis dónde está Paypal Le dais a recargar Podéis pagar con skins Que lo llaman máscara No sé por qué Estamos en Halloween Todavía no lo entiendo Y nada más Nos vemos Adiós Adiós En el último ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!